Con 11.733 créditos colocados, el Infonavit en Sonora ha rebasado la meta de este año en un 33%, informó Lucy Navarro Gallegos. Y están considerando créditos hipotecarios y no hipotecarios. ¿Cuáles son los no hipotecarios? Aquellos créditos para mejorar, renovar la vivienda. La subdelegada del Instituto de la Vivienda en la región indijo que en el caso de Cajeme, que cubre el área de municipio del sur del estado, se han colocado 2.815 créditos hipotecarios. Hay una cantidad similar o un poco más alta de 2.800 en créditos no hipotecarios como los de Mejoravit. Esas son las cifras con las que contamos. Estamos cumpliendo en porcentaje nuestra meta. Hemos rebasado con un 33% la meta que tenemos definida para esta colocación. Lucy Navarro informó que estas estadísticas se dieron a conocer en la última reunión consultiva llevada a cabo en la sede de la CTM en Ciudad Obregón, toda vez que dentro de la comisión están los sectores obrero, patronal y gobierno. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias. Marco Antonio Palma. Gracias por ver el video.